Mujeres 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 Yo pregunto ¿Quién es el mejor? ¡Sai Juan! ¡Sai Juan! Así dice Esta vida, esta suerte, ya no quiero, ya no quiero si no me amas Esta vida, esta suerte, ya no quiero, ya no quiero si no me amas Yo te quiero, yo te amo, a pesar de todos tus engaños Yo te quiero, yo te amo, a pesar de todos tus maltrato Así te quiero chavita Deje todo, padre y madre, deje todo solamente por quererte Deje todo, padre y madre, deje todo solamente por amarte Ahora dices que no me amas, que tú eres guamanguina Ahora dices que no me amas, que tú eres guamanguina Más me pegas, más te quiero, más te amo, me desprecias guamanguina Esto me gusta, así que no me desprecias guamanguina Así que ya no me amas, que tú eres guamanguina Ya no quiero, ya no quiero, si no me amas Yo te quiero, yo te amo, a pesar de todos tus engaños Yo te quiero, yo te amo, a pesar de todos tus maltratos Deje todo, padre y madre, deje todo solamente por quererte Deje todo, padre y madre, deje todo solamente por amarte Ahora dices que no me amas, que un puto eres su amanguita Ahora dices que no me amas, que un puto eres su amanguita ¿Para qué voy a quererte? ¿Para qué voy a amarte? ¿Para qué voy a quererte? ¿Para qué voy a amarte? Hay chicas bonitas, hay chicas solteras ¿Para qué voy a quererte? ¿Para qué voy a amarte? ¿Para qué voy a quererte? ¿Para qué voy a amarte? Si en los carnafantes hay chicas bonitas Si en los carnafantes hay chicas solteras ¡Y te lo dice Rubén Flores! ¡Arriba Guayno, Guajara! ¡Ay, chorizo! ¡Me mojaste! ¡Me colaste! ¡Me colaste! ¡Me pecho! ¡Me largaste! ¡Una bulla!